Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos en una nueva jornada de pesca aquí en Puste Choro, junto a... esta es una expedición familiar, junto al amigo con él y la hija para Tiskay. Estamos en la primera Masaita Express y esperamos que tengamos un buen resultado el día de hoy. Así que, nada, bueno, atento, estamos haciendo un poco de trolling, porque hay una pequeña pajarada, así que estamos haciendo una Masaita Troll, a ver si queda alguna columna o algún pescado interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!